Amigos de la tijera lucha libre, el negocio traumado, los hermanos traumas y yo creo que no se van a dar contentos después, es cierto se llevan la victoria, pero la forma en que interviene la gente de la Free Family, lo mencionaron ustedes también, la parte de llevar tarde por parte del poder del norte, creo que no sale nada contentos esta noche. No, 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 porque la lucha perdón ya se ha establecido de un formato, se tuvo que cambiar y llegan e interrumpen nuestro trabajo y aparte de Pimpinela, mucha trayectoria y todo, pero interrumpe igual nuestro trabajo, con tantos años de trayectoria debe ser un poquito cauteloso con eso, pero bueno, ya se metió con los hermanos traumas, con el negocio traumado. Se van a chingar, se van a chingar, así de simple señores, sorpresa que haya llegado Pimpin y se haya querido poner con los hermanos traumas, esa sea sorpresa, pero Pimpin, así te lo digo, has firmado tu sentencia, lo que te espera con el negocio traumado no sabes, pero qué bueno, me da mucho gusto y vas a ver que vas a tener que pagar el viso de suelo. Y de por sí ya había una guerra entre el negocio traumado, la Free Family, creo que hoy se incrementa de tono esa rivalidad. Sí, muy astuto, la verdad no la voltearon, porque ahora venía un lado de mi hermano y yo, y salieron cinco en total, es muy difícil con eso, pero no te llamo, no pasa nada, mira, va a dar una vuelta y ahora les va a tocar a ellos estar con los chingarosos. Pues ahí están las palabras de los hermanos traumas, y sobre todo que precisamente ustedes no son de palabras, son de hechos, seguramente las cosas no se van a quedar así. No subimos la escala, no se va a quedar así, pero bien, bien, bienvenida a Pimpinera y bienvenida que te vamos a dar tu madresa más a ver. Señores, como siempre agradecerle muchísimo a señores de sus palabras. Muchas gracias, la tijera es mucho libre, gracias por cuidarnos de nuestro trabajo y a nosotros. Gracias.